Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Igual. Sergio, muy bien. Un gusto saludarte. Yo decía, bueno, ¿será que se me quedó dormida Valeria o qué? No, estaba dejando las niñitas en el colegio, que es a esta hora exactamente, me moví rapidísimo. Bueno, me hubiese dicho, esperamos un poquito más. Pero bueno, ya estamos listos, aquí no importa. Bueno, Valeria lleva adelante una empresa llamada It's Clean Services, que justamente se dedica a eso, a la limpieza de residencias, de comercios y de, bueno, de todo tipo. Ya ella nos va a contar un poco más. Pero a mí me gusta mucho, siempre nosotros en el programa intentamos tener este tipo de conversaciones con migrantes que han desarrollado sus carreras en un país que no es el de ellos. Y es el caso de Valeria. Valeria, ¿qué tiempo tienes aquí en Estados Unidos? 2015. 2015, wow. Tienes ya por lo menos unos, ¿qué? Ya ocho años. Ocho. Ocho añitos y algo así. Y tu intención siempre estuvo, pues, hacer este tipo de negocio con el cual te desarrollas hoy día. Siempre al decir emigrar estaba en mente emprender, porque en Venezuela también hacía lo mismo, emprendía, tenía mis propios negocios. Digamos que los primeros meses fue como de analizar por dónde era y tuve la fortuna de estar cerca de este tipo de servicios y analizarlo, estudiarlo. Entonces, pues, como ingeniero industrial, sacarle los números, la factibilidad. Es un país de servicio absolutamente de vivir el día a día de que o trabajas o limpias o cocinas o limpias. Y por eso aquí también hay tanto catering, no, que te llevan tus loncheritas, porque, bueno, no te das chance de hacer todo. Porque estás solo como inmigrante y este ritmo de vida en los Estados Unidos te llevan. Tú no vas, como digo yo, tú no vas y no te llevas. Ahora, ¿por qué te decidiste entonces por esta línea, digámoslo así, de la limpieza? ¿Tú te veías afectada quizás en lo personal? Digamos que soy extra, como dicen aquí, piqui, con esto. Soy súper maniática con el orden, con la limpieza, con que todo debe estar en su lugar, con que tengo que usar los productos desde siempre, desde Venezuela, en mi casa. Esto es para este producto, para esto, esto es para esto. No todo puede ser con agua y jabón, para eso hay productos específicos, para las cosas. Y aquí explotó esa maravilla que tenía internamente en mí y no conocía. Y fue cuando lo desarrollé y digamos que lo estudié para poder llegar a donde querás. Ahora, tú dices que estudiaste, estudiaste que el mercado, estudiaste todo. Estudié el mercado, estudié los productos, estudié los tipos de servicios que podía ofrecerles a las personas. No simplemente, mira, voy, te limpio tu casa ya, sino qué tipo de servicios más allá te puedo abarcar. Porque a mí no me gusta decirle a la gente que no. Si no siempre, tú haces esto, sí. Y me puedes también hacer la alfombra, sí. Y tienes pressure cleaning, sí. Entonces, abarcando toda la rama absolutamente completa de la limpieza hasta sumar las máquinas de desinfección que en algún momento con COVID nos agarraron a todos desprevenidos y le sumamos a la compañía la desinfección. O sea, siempre estar a la vanguardia en este tema de la limpieza, los productos y los equipos. En Estados Unidos no hay una cultura, digamoslo así, y te pregunto, una cultura de precisamente buscar, por lo menos en residencias, quizás lo vemos más en comercios o lo vemos más en otro tipo de establecimientos. Pero en residencias, digamos que no es muy común, bueno, voy a llamar a una empresa de limpieza para que me limpie la casa. Normalmente la casa la limpia, digamos, por la cultura de este país, lo limpia cada quien, ¿no? Sí. Ajá. Pensaba yo también eso, porque, bueno, en nuestros países teníamos a alguien que nos apoyaba en casa, no a una compañía. Aquí es absolutamente lo contrario. Aquí en temas de demandas, seguro, liability, work compensation, no meten a tu casa a alguien que no tenga todo el día. Y eso para nosotros como compañía es una maravilla, porque lo tenemos, es una regla, es una norma tenerlo, es una garantía de servicio. Si tú metes a una persona que te apoye, pero que no tenga una liability o una work compensation y hacen un dañito en tu casa, no te lo van a responder. Con una compañía, aquí está esa cultura de, bueno, dame tu liability para que entres a mi propiedad, dame tu work compensation, si pasa algo, la compañía te responde. Entonces, esa cultura sí existe aquí, que en Latinoamérica no hay, no existe. Y a veces la gente cree que por ser compañía es más costoso. No. Puede ser igual o un 15 o 20% más que te los vale, porque si llega a pasar algo, te responden. Si llega a ocurrir, qué sé yo, un pequeño accidente allí, pues la compañía te responde por cualquier sitio. Y tenemos clientes que les ha pasado, que han tenido esas vivencias desagradablemente con personas naturales, llamémoslos así, y que, bueno, llegan a la compañía y al contrario, luego son quienes nos mandan referidos y están desde hace. ¿Ya la compañía tiene que con eso? ¿Qué tiempo? Desde el 2017. Ok, yo, 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 una vez que ya empezaste aquí, inmediatamente comenzaste a ver ese marcarador. Inmediatamente, todo el condado de Miami-Dade, y bueno, hemos estado en expansión, gracias a Dios, y bueno, al esfuerzo y a las ganas que uno siempre tiene de emprender como venezolano, decidimos ser franquicia, ya franquiciamos, estamos en Indianápolis, y ya estamos en el condado de Broward, y en mayo iniciamos en Orlando. ¿Qué implica el franquiciar, como tú bien comentas? ¿Qué implica ello? Mira, luego como también de analizar todo esto, y ver que hay mercado en todo el país, con una compañía que ya está sólida, ya tuvo esas vivencias, digamos, de, es por aquí, no vayas a cometer estos errores, porque cualquiera puede decir, bueno, yo abro mi compañía de limpieza y arranco. Bueno, ya vivimos todos esos comienzos, y tenemos ya cómo esas bases dárselas a las personas que quieran franquiciar. Aparte de esto, mediante una franquicia, quienes están en otros países en Latinoamérica, pueden aplicar a la visa E2, y venirse con su familia, mediante una compañía, y tener sus papeles. Entonces, nuestros franquiciados de Indianápolis son de Venezuela, el de Broward es de Panamá, y los que empiezan en mayo, que compraron ambos, Kissimmee y Orlando, son de Bogotá. Entonces, son personas que vienen con su grupo familiar a empezar inmediatamente una compañía, con su equipo, con sus instrucciones, con su entrenamiento. O sea que, de alguna manera, ellos están aplicando también a la visa E2, EB2, ¿no? Correcto. Miriante una franquicia. De alguna manera, pues esos inversionistas. Es posterior a la inversión. Es una inversión. O sea que, de una visa E2. Es la visa E2. O sea que ya por allí, también hay una opción, ¿no? Correcto. Y la satisfacción de que uno puede darle esa opción a otras personas. Qué bueno, qué bueno. Nunca te imaginaste que este sueño con el que comenzaste, ya podemos decir que es un éxito. Yo me siento feliz y cada día, bueno, así sumando granito a granito y haciendo las cosas correctamente como debe ser paso a paso para que siga fluyendo como hasta ahora, pero sí, es un logro que vamos juntos de la mano, mi esposo y yo, día a día, haciéndolo más. ¿No ha despertado interés? ¿Puedo? Bueno, pregunten primero. ¿Hay un costo de la franquicia en particular? ¿Cómo se puede saber de cuánto vale la franquicia? Te consultan. Mira, en arroba inscrito services hay un enlace y ahí le haces clic y llenas todos tus datos e inmediatamente los abogados de la franquicia te mandan toda la información, la FDD, que es el documento legal de la franquicia de nivel mundial, registración de la marca y de ahí en adelante empieza cualquiera que quiera información. Y te preguntan, si abro una franquicia, esto me ayuda a obtener la visa que tú comentas, ¿ok? Absolutamente. O sea que es una opción, es una opción para que... Y sin embargo, hay gente que también está aquí, que vive aquí, tienen unas personas que les interesa un condado que es Monroe, que es hacia abajo, hacia los callos, viven aquí, ya son ciudadanos y simplemente como inversión para una compañía, es tanto mencerrado. Exacto, hay muchas opciones. No solamente por la visa, que obviamente es una maravilla, sino para el tema de producción, de generar ingresos, de tener tu propia compañía, siempre en la mano de la matriz de Miami. Ahora, ha venido creciendo mucho el negocio, la empresa, la compañía. ¿Cómo evitar no perder ese trabajo que se hacía desde el principio? Como tú decías, que me encantó mucho cuando comentabas tú, que te das como que piqui, ¿no? En cuanto al tema de que las cosas se hagan así, así, asado y todo se mantenga limpio. Normalmente ocurre que cuando este tipo de empresas crecen, pues esas cosas, esos detalles se pierden. ¿Cómo evitas para que eso no ocurra? Eso es súper importante. Qué buena pregunta. Mira, nosotros estamos priorizando, como lo hacemos en Miami Día actualmente, que no estoy solo yo, sino hay cuatro supervisores con las chicas, con los operarios y con los clientes, así igualmente en cada franquicia, mediante supervisores directos, delegando, porque si no, se pierde, digamos, la base de la compañía. ¿Es actualizando como que una fiscalización, control todo el tiempo? Supervisor, supervisores para los operarios, supervisores para los clientes, y bueno, siempre estar encima de que todo funcione bien. Para eso hay los manuales de la franquicia, para que todo sea tal cual como la matrimonía. Yo te escucho hablar y te veo con mucho entusiasmo. ¿Siempre fue bueno todo? ¿Fue siempre brillante? No. Como todos los comienzos, son fuertes. Como todos los comienzos, yo estaba también allí, empezando con las muchachas en el 2015, haciendo servicios, pero al mismo tiempo que yo hacía servicios, hacía los estimados, hacía la factura, cobraba clientes a veces, que para que les vaya muy bien, no te pagaban. ¿Entiendes? Pero, gracias a ensayo y error, tú te das cuenta de cómo tienen que ser los procesos para que funcione, y eso no vuelve a pasar. Y bueno, nunca más pasó, pero, si yo he hecho atrás a 2015, digo, ahora hay una forma a tu juicio, Valeria, para decir, para que no te decaigas por cualquier situación, sino que más bien te impulsa y una fórmula para decirte, bueno, sí, vamos a darle, vamos a seguir adelante. Mira, si me voy a lo sentimental, mi fórmula es voltear aquí atrás a este carro, hubiera visto, o sea, esas son mi fuerza y mi motor, y sí podemos. Y el ejemplo de darles a ella, de que sí se puede, de que empiezas aquí, y tienes una meta, y llegas a la meta, y puedes seguir creciendo, y que el límite lo tienes tú mismo. Sí, el límite te lo pones tú. Al final tú decides a dónde quieres llegar. Sí, absoluto. ¿Tú quieres crecer? ¿Tú quieres crecer o tú quieres crecer? Hay muchas oportunidades, para diría, uno dice, bueno, no, estoy pensado, esto no se da, cuesta mucho, tengo, por ejemplo, tú que trabajar. Constancia, Sergio, la constancia, 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 no, 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 todo siempre es color de rosa, pero hay que ser constante, y eso me lo enseñaron mis padres desde muy, muy pequeño, constante, ahí, si ahí es donde quieres, tienes que seguir, constante, constante, que en algún momento florece, bueno, vamos a tener 500 franquicias en todo el país, pero mami y yo, bueno, ¿por qué no? No, 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 nunca, 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 esa es como tu motivación diaria, y si se puede, mira, que te consultan, bueno, que aumentan la constancia, dio la premia, efectivamente, gracias, este, a quien, a quien, bueno, dice alguien aquí, que se identifica de esa forma, Nancy, estoy en Houston, dice, estoy interesada, que puedo hacer, que debo hacer, bueno, contactanos, a través de la puerta, contactanos al DM, de, de, arroba, it's clean services, y también ahí está la plantillita, ¿tú puedes supervisar la franquicia, cuando se expanda a otros estados? Tenemos los supervisores que van a empezar a viajar, e inclusive yo misma, o sea, eso está en mis proyectos, it's clean es mi bebé, como mis dos hijas, it's clean es mi bebé, yo soy la que más interesante, que le vaya bien a los franquiciados, porque me va a ir bien a mí. efectivamente, claro, no puedes estar en todas, a ver, no, pero para eso se delega, y hay supervisores que van a viajar, más supervisores de zona, por estado, y bueno, los nacionales. ¿Qué servicios ofrecen? No, no solo limpieza el hogar, quizás yo me enfoqué en el hogar, porque uno está como en una casa, pero, pero, pero cuéntanos tú, ¿qué servicios? Mira, nosotros manejamos servicios residenciales y comerciales, y te puedo decir que es como 60% comercial y 40% residencial, nosotros manejamos torres completas de janitorial, que en nuestro país le decimos conserje, que es una persona que está allí limpiando los pasillos, los ascensores, las entradas, las áreas de piscina, en las áreas de playa, tenemos servicios de beach attendance, que son las personas que sacan las sillitas y las sombrillas, por ejemplo, también en los centros comerciales, tuve siempre una persona con un carrito limpiando, teníamos nuestro personal también, restaurantes, que entramos cuando cierran las 11, 12 de la noche, y se trabaja toda la madrugada, oficinas de seguro, dealers, iglesias, hoteles, spas, centros médicos, day cares de los niños, que son servicios que se tienen que hacer diario, porque bueno, los niños, digamos, los fuertes o el grueso no está en la parte residencial, todo lo contrario. 60-40, yo lo digo de una manera muy graciosa, pero obviamente, y luego formalmente el franquiciado lo ve, pero yo digo que el comercial es la facturación quincenal, pero el residencial es el cash diario. ¿Los entrenamientos los hacen en Florida? Los entrenamientos los hacemos donde compre cada franquicia. ¿También te consultan? ¿Están en Dallas? No, todavía no. Próximamente. Próximamente. Y esta mañana nos estaban escribiendo en Puerto Rico, le dijimos, bueno, también, próximamente, yo a todo mundo digo que sí, yo nunca digo que no, porque bueno, hay gente que querrá en Puerto Rico y comprará su franquicia. Los clientes, ¿quién los aporta? ¿La franquicia o el franquiciado? No sé si no lo entiendo. Ajá. Digamos que ambos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con Propietals Management, que tienen propiedades en todo el país, y bueno, nos estamos enfocando actualmente en las que yo manejo Miami-Dade, en Orlando, en Kissimmee, pero ellos van creciendo con nosotros. Pero aparte de eso, las plataformas, las redes, la publicidad, se va expandiendo en los zip codes donde vamos estando, y ahí es donde directamente llegan los clientes a nosotros por Instagram, por mensajería de WhatsApp, Business, por la página web, y bueno, la gente, como te digo, nos ve aquí y nos escribe, ¿cuándo vienes, por favor, para limpiar en New Jersey? Y nosotros, todos aquí nos estamos en la pronta, estamos en el psiquefactura. Dios quiera, estamos en la expansión, es la idea, o sea, y bueno, y también tú tienes una satisfacción, o bueno, yo la digo propia, porque tienes un equipo de trabajo que son la matriz de la compañía, que yo los amo, además que es la base de la compañía, y bueno, ellos son, gracias a ellos, es que nos hemos expandido por la calidad de trabajo, del entrenamiento que sirven, pero también la buena actitud al trabajar en las compañías, se sienten bien, nos sentimos todo bien, y eso lo siente. La personalidad tiene que ser con permiso de trabajo, la persona tiene que ser, sí. Absolutamente. Tiene que ser su permiso de trabajo. Tienen... It's Clean Services, allí tienen la información, arroba It's Clean Services, es la cuenta de Instagram, y por allí perfectamente, ellos pueden atenderlos. Me preguntan, ¿cómo iniciaste? Bueno, ya ella habló, Jumira, un poquito de cómo iniciaste. Sí, en el 2015, bueno, yo misma, junto con otras operarias, empezamos, empezamos, empezamos creciendo, bueno, visitando, y me encanta vender desde siempre, o sea, eso como que lo llevo en la sangre, lo llevo en la sangre, y entonces, hey, yo estoy aquí en un shopping, y yo me bajo, actualmente, y me voy con las tarjetas en la mano, y digo, bueno, ¿cómo estás? Mira, yo se la dueña de esta compañía, estos son nuestros clientes, me encantaría servirle, tal, cuánto pagas, tanto, bueno, yo te puedo mantener, o bajar, o darte un servicio más para el mismo precio, aguanta que este país es el de la competencia directa, a ti te dice un refresco, tómate el mío, porque aquel no me gusta por esto, aquí y aquí, yo igual, me encanta vender, me bajo y visito, y la gente empieza a conocer de nosotros, y nos empieza a llamar, y bueno, directo nos contratan, mira, tú dejaste una tarjetita, ese dos días aquí, pásame la estimada, que nos encantó la vibra, por favor. Bueno, de verdad, Valeria, gracias, sí, porque estas son historias de éxito, que nos encanta a nosotros comentar, y que como vemos, a pesar de cualquier obstáculo que puedas enfrentar, es importante que, bueno, que sigas adelante, persiguiendo en el caso de Valeria, pues sus sueños, su ilusión, y motivada, como bien comentaba ella, que eso me encantó también, motivada por sus hijas, ¿no? Que al final son las que le dan ese, ese motor día a día, de verdad que, muchas bendiciones, gracias, de verdad, aquí alguien dice, quiero tener esa actitud de vendedora, sí, es que es una vendedora, ¿cuál crees tú que es tu punto diferenciador? Te pregunta Víctor. Mira, yo creo que la buena actitud y el positivismo ante todo, siempre hay cosas malas, pero todos los días sale el sol, y todos los días todo puede mejorar, si hay días malos, pero al siguiente día, todo puede cambiar. mis bendiciones Valeria, y que sigan los éxitos, de verdad, gracias por esta buena historia. ¿No? Gracias por esta entrevista, estoy siempre a la orden para ti, para los oyentes. te conozco por Pati, te conozco por mi esposa. Bendecido día. Y que, sí, tan bella Pati, me encanta. Un fuerte abrazo. Vale. Tan lindo. Los quiero mucho, y bueno, feliz y bendecido día. que me llamó la atención, ¿necesitaste de mentores? Dime, no dime. Mira, como que ir a cursos de mentores, me encantaría ir, pero no me da chance. Pero sí, gracias a las redes sociales, que hay que aprovechar el lado positivo, y no el negativo, si oigo muchos podcasts, si veo muchos mentores, de aquí, de México, de Colombia, te puedo nombrar ahorita, no sé, Margarita Pasos, si la has oído. Me encanta, la oigo, y estoy en el gimnasio, en vez de escuchar música, como la llamada, mis compañeros, ¿cómo estás haciendo? Escuchando podcast, en vez de escuchar música, yo no, yo voy a escucharlo, y así voy, me encanta escuchar cosas positivas, para la red. Yo me imagino que la pregunta, de los mentores, tiene que ver quizás, con el tema, que me imagino que ahí, sí tenía que ver, haberte informado un poquito, es acerca, de bueno, de cómo hacer la parte legal, me imagino que te traje a alguien, que te oriente. Bueno, sí, tengo el departamento legal, en la compañía, los abogados, aquí todo, todo, absolutamente todo, es con una normativa, es diferente, como digamos, lo manejábamos en otros sitios, entonces aquí, sí tienes que seguir los pasos, obligados, de constitución, de como te dije, de seguros, de work compensation, de contratación, contratos, pero bueno, si es esa parte de mentoría, claro que sí, más que mentoría, es asesoría, y, importante tu pregunta, de verdad, hablas inglés, yo me imagino que sí, si hablo inglés, no perfecto como quisiera, pero si hablo inglés, tengo clientes, que como yo digo, ellos me entienden, pasado, presente, futuro, continuo, todo, pero yo tengo mis clientes, que hablan inglés, perfecto, que yo después le digo, sorry for my bad English, y me dicen, no perfecto, te entendemos, nosotros no sabemos decir ni hola, y yo, ok, y bueno, y si me capacito, trato de ponerle varias horas a la semana, para practicar, y mejorarlo, para poder ser 100% bilingüe, no me considero bilingüe, pero se defiende, que es lo importante, como hace la publicidad de la compañía, creo que vi por allí, que incluso, bueno, más que vi, me lo comentaste, es mucho el boca a boca, no? Mira, de todo, yo tengo call centers, yo tengo unos apps, que te, que te mandan directamente, a tu mensaje de texto, o a los emails, la publicidad de la compañía, más Instagram, publicidad, más Facebook, más los influencers, más, yo tengo una, una compañía, que me maneja, esta parte de la publicidad, y de la imagen, entonces, a medida que hemos, bendito Dios, creciendo, aquí también, se va a crecer, porque va de la mano, o sea, a punta de boca a boca, obviamente sí, porque son referidos, que son contentos, y le dice al primo, al tío, a la suegra, pero no solamente, de eso podemos, entonces, le hemos invertido bastante, hasta a esta plataforma, genial, bueno, te agradezco nuevamente, Valeria, listo, de verdad, gracias por este contacto, mil bendiciones, que tengas un maravilloso día, y bueno, seguimos en contacto, un abrazo, gracias, ahora se te va a dar, gracias Valeria, bueno, bye, amén, bye, saludos a todos, el nombre de la empresa, it's clean services, la segunda parte, pues, lejos al,